Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de mí Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí, mi dulce Señor Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué Llegué a entender que para esta hora he llegado Para este tiempo nací en sus propósitos eternos Yo me vi, para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué Y ya entendé que para esta hora he llegado Para este tiempo nací en sus propósitos eternos Yo me vi, para esta hora he llegado Yo me vi, para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Y ser transformado Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 Y es una aventura conocer Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura Es una aventura cuando creo Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es solo tú Es solo tú Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura que no va a ser Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Soy para ti Soy para ti Y de nadie más Lo que me has dado No malgastaré Soy para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida Gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Mis palabras Mi emoción Son para ti Mis mañanas Mi canción Son para ti Son para ti Que cada paso en esta vida, cada meta que consigas son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti, quiero ser como un planeta Girando hacia ti, girando hacia ti Son para ti Son para ti, de nadie más, lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Y dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu corazón, dame lo que necesito 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 Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tu corazón, dame lo que necesito Dame tu corazón, dame lo que necesito Música Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme Para detenerme Y verte sonreír Y sentirme vivo Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Y sentirme vivo El beso tuyo en cada goza que me moja al andar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Más que un anel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones A ti rendidos A ti rendidos Que no vacilan jamás Que no vacilan jamás Llénanos De tu amor Sácianos Señor Oh Danos más De tu luz De tu plenitud Oh 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 Tu presencia Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Saciamos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Me haces crecer, crecer para bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir, descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir Me haces sentir Y que conmigo siempre Y que conmigo siempre estás Me haces crecer Me haces soñar Me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Llena de fe Tú no me vas a fallar Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré Llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Toma mi mano No me sueltes Quiero ir donde tú vas De donde tú estás He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos Y tus ojos Y tu voz Y tu voz Quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor En tu amor Quiero ser De mi vista El hacer tu voluntad En mi caminar Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque de mí soy Señor Dame fuerzas Tú ya soy Tú ya soy Tú ya soy Quiero ver Oveja Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Quiero ver Quiero ver Quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiada en el callado del pasto Con un docil corazón Con un docil corazón Con un docil corazón Con un docil corazón Que seguiré Señor Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la voz Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Tu palabra Es mi refugio en medio de Las pruebas Las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad Y en soledad Y en soledad mi compañía Podría Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabras Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siempre me sostendrá Tu palabra Tu palabra